Chichi Chacha, bala Chichi Chacha Jo no lo he jugado, jodo yo No, soy imán Dile, ay, que salió un poco más Sigue la mano en la cabeza ¿Se cuida? Vamos a ver el dedo Buen Ay Chichi Chacha, bala Chichi Chacha Dancho Chichi, dancho Chacha Bala Chichi Chacha Desculpe Barilla Las putas leyes Nuevo De nada, me enamoran Vamos, vamos, vamos Sí, acá está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!